y aquí es donde debemos poner las 12 palabras que nos dieron cuando creamos la billetera hay que ponerlas exactamente igual como se las dieron, con los mismos espacios y todas las letras ¡Hola Crypto Lunático! Espero que estés genial, soy el Lunax bienvenido al canal y a un nuevo tutorial sobre Atomic Wallet una billetera sin custodia que nos permite realizar Staking recuerda que puedes ver el curso completo en mi canal hoy vamos a aprender a recuperar una billetera con nuestras 12 palabras clave esto te va a servir por si alguna vez se te pierde el dispositivo, se te reinicia o cualquier eventualidad necesitas conocer este proceso para poder recuperar tu billetera desde cualquier parte del mundo y así volver a acceder a todos los fondos que habían dentro de tu billetera una vez que abrimos nuestra billetera nos va a pedir la clave pero arriba aparece crear nueva billetera y al lado restaurar nosotros pinchamos y nos aparece una advertencia de que tenemos que poner las 12 claves en este caso nosotros pinchamos y aquí es donde debemos poner las 12 palabras que nos dieron cuando creamos la billetera hay que ponerlas exactamente igual como se las dieron, con los mismos espacios y todas las letras así que empecemos una vez que ya hemos puesto las 12 palabras simplemente ponemos restaurar acá nos pide que creemos un nuevo password para poder ingresar nos pide que confirmemos esta contraseña y estaríamos listos acá comienza a cargar todos los datos de la billetera hay que esperar que termine este proceso y ya hemos recuperado el acceso a nuestra billetera y a todo lo que estaba adentro en este caso como era una billetera de prueba no había absolutamente nada así que está en cero pero lo bueno es que ya tenemos acceso nuevamente bueno compañero como te habrás dado cuenta el proceso de recuperar una billetera es muy simple lo que te debo resaltar y con lo cual debes tener mucha precaución es con tus palabras claves debido a quien las tenga va a poder recuperar la billetera por lo cual va a poder acceder a los fondos de esta bueno cripto lunático espero que el vídeo te haya gustado si es así recuerda dejarme un like para saberlo además te invito a que te suscribas al canal para que sigamos aprendiendo esta plataforma y de otras que voy a traer de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien y como siempre recuerda seguir educándote para aumentar tus ingresos y y y y y y y y